Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a arreglarnos juntos y para empezar voy a poner un poquito de aceitito en mi cabello para hidratarlo y para protegerlo del calor. No olviden desenredarlo y quiero platicarles sobre este secador de cabello. Para empezar, hablando del diseño, me encanta. Me gusta que sea blanca, aunque también hay negra. Me encanta que es compacta, puedes guardarla en cualquier lugar y cero estorba. Y chequen qué bonita es. Tenemos aquí el botón de encendido. El botón que sigue es la intensidad de aire. Aquí podemos ver, nos da más aire, menos aire. De este lado tenemos un sensor de pausa automática para detener el flujo de aire cuando sueltas el mango para obtener un estilo sin esfuerzo. Aquí podemos dar aire frío o aire caliente. Y en este otro tenemos las diferentes temperaturas. Cuenta con cinco configuraciones de calor para secar el cabello rápidamente. Pueden encontrarla en Sephora. Es de la marca Tip Free. Y me encanta. También, como pudieron ver en la caja, tenía estas boquillas que nos ayudan a darle más dirección al aire. Puedes hacer esto con un cepillo para que quede más lacio, pero mi intención solamente es que me seque el cabello, así que le quito el abuelo. Y ya que mi cabello está seco, voy a terminar de estilizarlo con este ondulador de cabello. De Nasaferro. No sé cómo le digan, pero les dejo el nombre escrito porque está bien complicado de decir, pero bueno, tiene tres cabezales intercambiables para hacer tres diferentes estilo de rizo o más bien estilo de onda porque son un poquito gruesitos, entonces no llega al rizo, que eso me encanta. Prefiero las ondas a los rizos. Y me encanta el diseño. Igual es blanco, cuenta con su guante para que no te quemes y con una bolsita para que ahí puedas guardar tu herramienta. Está bien sencillo de colocar el cabezal, ahí tiene las indicaciones por donde entra y solamente giras este que es el seguro para que no se sabe mientras lo estés utilizando. Tiene candadito de abierto y de cerrado, no te puedes confundir. Y aquí tenemos el botón de encendido donde puedes también regular la temperatura. Lo ideal es dividir el cabello para tener mejor control, empezar por la parte de abajo y obviamente utiliza tu guante para que no te quemes. Yo utilicé el cabezal más delgado porque mi cabello es cortito y lo empiezo a rizar, lo sostienes así por algunos segundos y cuando lo sueltas, pues ahí mantienes la ondita. Ahí podemos ver cómo se empieza a rizar y es muy sencillo. Obviamente mientras le vas agarrando la onda, mientras más lo utilices, vas tomando experiencia y esto se te complica muchísimo menos. Vas haciéndolo muchísimo más rápido y te va quedando mejor. Hacemos todo por partes, les digo, para tener mejor control de la cabellera y que no se te confunda ni se te quede cabello sin hacer el rizito. Pero vean, me encanta que se ve muy natural. Entre más grande es el grosor del ferro, mucho más natural queda la onda. Ya cuando me vaya creciendo el cabello, les voy platicando y les voy mostrando cómo se me va formando el rizito. Ya cuando le vas agarrando experiencia, hasta te puedes quitar el guante. A mí se me hace muchísimo más cómodo. Pero sí te recomiendo que si no eres muy hábil todavía, utilices tu guante porque luego te das unas buenas quemadas. Vean ahí ya qué bonito porque obviamente el cabello de arriba está un poquito más largo y la onda se marca súper bonito pero muy natural. Y ya quedó listo, amigos. Una vez que ya me hice todo el cabello, vamos por el maquillaje. Empiezo con las cejas, algo muy natural. Me gusta este de Benefit que se llama Woodproof, que solamente le da como un rellenito a donde me hace falta. Después las corrijo un poquito o más bien las delimito con un corrector para que se vean muchísimo más definidas, más limpias y más bellas. No olviden difuminar bien todo para que no se vean ahí como trazos feos o manchones. Y eso es todo lo que le vamos a hacer a las cejas. Ahora vamos con la base. Estoy utilizando esta de Guerlain que me gusta mucho. Es muy natural y ya saben, a mí me gusta solamente aplicar un poquito para unificar el tono de piel pero no para cubrir. Y esta base lo logra perfecto. Vamos a dar un poquito de bronceado con Hoola de Benefit que me encanta. Creo que es el toque especial que necesita mi piel para verse bronceado pero no demasiado marcado. Lo mismo hago, o más bien con el mismo producto lo aplico en mis párpados solo para darle un tonito tanto arriba como abajo. Después voy a delinear. Este es un delineador café, también es de Benefit. Y me encanta que el café se ve muy natural pero pues sí se ve que te maquillaste. O sea, te ves maquillada pero como que no te esforzaste tanto, como que eres bella naturalmente. Y bueno, solo es un delineado, un delgadito, eso creo yo porque ya saben, me hago delineados muy gruesos. Y después vamos a aplicar máscara de pestañas. Esta es la Hypnose de Lancome que me las deja muy bien. Me encanta que quedan rizaditas y si las alarga, no tengo muchas pestañas pero me quedan bien. Después vamos a darle un poquito de color al rostro con una tinta. Esta es Love Tint de Benefit. Ya saben que me encanta, yo solamente utilizo tintas para las mejillas. Siento que se ve muchísimo más natural y le da como un toque más cute, más inocente, más... No sé cómo explicarlo pero me encanta. Vamos a poner un poquito de iluminador, también es de Benefit, se llama Hyben y creo que le da como el toque perfecto de iluminación sin que se vea exagerado. Queda muy natural y el tono es como un champán pero más pegándole a Rosita, es muy bonito. Se los recomiendo también un montón. Un poquito en el nariz, también le doy un poco al arco bajo la ceja para darle iluminación. Y que los ojos se vean como más despiertitos, que la piel se vea más sana, que eso es lo que hace el iluminador. En los labios utilizo mi Vibes Chemistry de Urban Decay que me encanta, queda también muy natural pero es una tinta también y te dura un montón. Y por último solo ponemos un accesorio en el cabello y queda listo nuestro look. Que bueno, ya lo repetí como mil veces pero es natural. Y no sé, creo que se ve lindo como para el día a día sin que pongas demasiado, sin que te hayas, no sé, echado tanta cosa. Sin que se vea que te esforzaste un chorro, que le echaste un chorro de producción pero que tampoco espantes. Y pues eso es todo, espero que les haya gustado, les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.